República Dominicana desde Santiago, aquí estamos ya en vivo, por y cual es, por Dios, micrófono, ayúdenme Estamos en vivo, como cada día, desde JS Studio para el Mundo Y hoy tenemos al dueño del swing, aquí con nosotros en vivo Y le vamos a dar música de la buena, aquí se va a amargar mucha gente esta noche Aquí mucha gente va a bailar, aquí mucha gente va a disfrutar Y nosotros nos lo vamos a gozar también de este cabina Así que bienvenido Manny, bienvenido aquí a nuestro espacio, bienvenida para todos los muchachones Como que el asuntito está funcionando, ¿verdad que sí? Como que está más desahogado ahora Señores, hemos cogido pela de antes de ayer para acá, pero aquí estamos Gracias Papá Dios, vamos a iniciar esta fiesta, esta fiesta con el mundo desde JS Studio para ustedes ¡Vámonos en vivo con Manny! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Oh! La guitarra mía, la que siempre ha sido La mejor amiga de toda mi vida Dile que la quiero, que la quiero mía Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Su amor para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que lleva luz a su ventana Ven como un rayo de luz y cuéntale de mi alma ¡Epa! José Solido, esto no es pa'l que quiere Esto es pa'l que puede La tristeza y ladra y acaban con mi vida Desde que tú te fuiste, mi alma se ha quedado completamente herida ¡Ay! Y no sé por qué, si sabes que te quiero Mujer, con ti me muero Y si tú no regresas, me moriré de celo ¡Ay! ¡Ay, Dios! Sácame de esta pena, ¿por qué? Mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto te quiero, mi dulce amor ¡Cuánto te quiero! Ay, vuelve a mí Cuando te quiero Ay, mami, ven Cuando te quiero ¡Súbalo, José! ¡Juérale, juérale! ¡Súbalo, súbalo! ¡Y ahora! ¡A ver! ¡Y en la que no más! ¡Uuuh! Ay amor, ay amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo cuando un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro, vida mía Que a nadie se lo diré Vendrá que sí, vendrá que sí Nadie se lo diré Vendrá que sí, que sí, que sí Nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta romperé Allá en el otro mundo Tendrá mi amor otra vez Vendrá que sí Ay, sí Vendrá que sí, que sí, que sí Vendrá que sí, que sí ¡Goyado! 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 Escucha la nota de mi canción El recuerdo más bonito Que hoy sueño contigo Yo no soy de aquí No vine a pelear O te vas conmigo Sin caer igual Yo no soy de aquí No vine a pelear José O te vas conmigo Sin caer igual Y no soy de aquí Una sensación Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Qué mujer tan chula Esa que yo tengo Sí Qué mujer tan chula Esa que yo tengo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Que siempre me paga Lo que yo me bebo Ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami Ay, 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 ay Saca de arena, saca de caliche Macuarena, ayanda jamón José de Icotavera Amable y producio Allá, pichón Ay, 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 ay Eso Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo para que la gente siga gozando en vivo con Manny Giovanni El dueño del swing Síguelo Manny ¿Qué bálvara fue esa mujer que me ilusionó yo no sé para qué? ¿Qué bálvara fue esa mujer que me ilusionó yo no sé para qué? ¿Qué bálvara fue esa mujer que me ilusionó yo no sé para qué? Qué ingrata fuiste conmigo que ingrata fuiste conmigo no debiste ser así ¿Qué bálvara fue esa mujer que me ilusionó yo no sé para qué? ¿Qué bálvara fue esa mujer que me ilusionó yo no sé para qué? El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que me tenías tú ¿Qué bálvara fue esa mujer que me ilusionó yo no sé para qué? Yo presentía tu engaño pero no quería perderte quería como eres mía hasta el costo de la muerte Quería como eres mía hasta el costo de la muerte Yo nunca quise perderte qué lástima que pasé tanto que yo te quería y te burlaste de mí Tanto que yo te quería y te burlaste de mí Y dime por qué me engañaste a mí Porque tú me hiciste eso a mí Si yo me moría por ti Si yo vi la vida por ti Dime por qué tú me hiciste eso a mí Si tú sabías que ella te quería y te quería Si yo me moría por ti Pero nada Solo digo Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? ¡Eh! ¡Mambo! 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 Si Dios está conmigo El amor y el interés se fueron al campo un día Y más pudo el interés que el amor que me tenías tú Yo presenté a tu engaño, pero no quería perderte Quería que me respira hasta el costo de la muerte Quería que me respira hasta el costo de la muerte Yo nunca quise perderte Qué lástima que fue así, tanto que yo te quería y te burlaste de mí Tanto que yo te quería y te burlaste de mí Pero dime porque tú me hiciste los ojos Si ya daba la vida por mí Ay, 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 ay Qué cosa tiene la vida Qué vaina tiene el amor A quien tú amas Es quien más te hace sufrir Duele, duele Pero hay un refrán que dice Que cuando el amor se acaba Se acabó todo Cuando el amor se acaba Hasta lo dulce sabe amargo Y no importa que tú le compres jipetas Que le cambies de casa No importa que tú le des el sueldo completo Amor por dinero no es amor Porque el dinero solo compra lo barato Y lo barato sale caro Muy caro, muy caro, caro Es Manny Giovanni El dueño del swing Podrán copiarme Pero nunca sacan el mismo sonido Ni el mismo swing De loco Bebe, mami, bebe El mundo entero conectado con nosotros A esta hora Disfrutando de este artista O vamos a decir El mega artista de la bachata Aquí está Manny Giovanni Hoy para ponerle sabor a esto Claro que sí Manny, gracias de todo corazón Por estar con nosotros Compartiendo y disfrutando Poniendo a la gente A que puedan disfrutar en su casita Así es que todo el mundo Ahí a compartir esta transmisión Saludos especiales para todos Los que están a esta hora con nosotros Veo por aquí que ahí anda Aladino Ortiz Irving Collado Extrema 100.com Telma Zapata Robert Vargas Majin Vesquilla Saludos Robert Hoy se baila con Robert Vargas Como cada viernes En el Gran Mar de Plata Así que ya usted lo sabe Joel Rivas Albert Díaz Albert y Pichardo Dice José Pide la Manny Cuando Dios dice Que sí Es que sí Como la vaina ¿Qué título es? Y cuando Dios dice Que no Es que no Así está bien Entonces saludito También para Eddie Herrera Para Zayda Díaz Señores compartan Compartan Ercilia Durán Típico Al monte Dice Aladino Que Manny Giovanni Melvin Cesarín Son duro los dos Para acá vuelve Melvin Cesarín Un día de esto Como lo prometió A final de mayo No va a ser a final de mayo Pero va a ser a principio Del próximo mes Alberto Díaz Gerardo Núñez Robert Vargas Está los domingos También en Daripar En el Bronx Recuerden eso Tengan eso presente Se baila los fines de semana Con Mayim Bequilla Joan Rosario Luis Gutiérrez Junior Ureña Joel Castillo Joel Saludos especiales Para ti Conocí a tu esposa Hoy Joel En Ochoa Allá a las charcas Rainy Tabárez Minerva Martínez Luisa Checo Kenia Goris Ana York Yuzeta José González También saludos Tocayo Desde Cleveland Joan Rosario Saludando a Manny Ari Esteves Siempre hay El tío Isidoro Allá en dos mil De Román También Bernardo Rodríguez Déjame ver Déjame ver No me gusta que se me quede gente Porque después se me ponen guapo Rodolfo Marte Dice cuando se inventó El swing Mani Era El que daba la clase Ay mi madre Maestro Meta mano Ese puede seguir hablando Sí Sí Ese puede seguir hablando Señores Disculpen la camarita mía Que está un poquito oscura Lo que pasa es que esto No se ha terminado todavía Estamos reestructurando el estudio Ustedes han podido ver los cambios Ya se notan Se notan a través de la cámara de los músicos ahí Que hay un poco más de espacio Que se están organizando unas cuantas cosas Gracias papá Dios Y gracias a las personas Que de una forma u otra también Han colaborado con este proyecto Pintito Pérez Saludos William Rodríguez Y vamos a seguir Luis Tampias También David Durán Aneudi González Jan Tipi Play Saludos Luis Alberto Tejada Tavares Primo catorce Mío Yodelca Tavares Hernández Jorge Núñez Kelvin Luis Rodríguez Bien David Durán Señores Todo el mundo con nosotros hoy Gracias papá Dios Y gracias Manny Giovanni Que está con nosotros Y vamos a seguir con su in Bien primeramente darle la gracia a Dios Que nos da la oportunidad de estar aquí En este espacio Gracias a ti José Por abrirnos las puertas de tu estudio De tu programa Gracias al público que está Ahí pendiente Detrás de su teléfono Detrás de su alfa Gracias a todos Aquí está el swing en persona Manny Giovanni Hasta que ustedes quieran Hasta que ustedes digan Aquí se va a tocar hoy Hasta que salga el sol Y si amanece nublado Seguimos tocando Ahora si Manny Vamos con la que hablamos ahorita Aquí vamos a arrancar Que yo te dije Déjalo para un chivo Eso viene para ahorita La baja para ahorita Déjala para allá Dale cuando tú quieras Y toca lo que tú quieras Vamos arriba Que tristeza saber Que te vas yo queriéndote así Esta angustia de verme sin ti Me mata Por favor No te vayas dejándome así No te alejes No me hagas sufrir Te ruego Y si no vas a volver Mejor clave en mi pecho Un puñal Pero fuerte profundo Y me da La muerte ¿De qué sirve vivir Si al final estoy solo sin ti? Yo la vida no la quiero así Sin verte Sin verte Cariño Prefiero La muerte Sin verte Si al final Y yo Prefiero La muerte Que vivir Sin verte No puedo vivir Sin verte Oh my God Que vivir Sin verte Que vivir Sin verte No puedo vivir Sin verte Dejenme entrego A la muerte No puedo vivir Sin verte Pues yo prefiero La muerte Que vivir Sin verte No, 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 no No, 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 no Que vivir Sin verte No, 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 no Eso es lo gollaron La única guitarra Que no puedo escuchar La muerte No, 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 no No, 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 no Ahora vamos tirando para allá Vamos a meter para lo hondo Y dice Coche de luna llena La hora está del puñal Como ladrones que sobran Entramos buscando que una fantasía se haga realidad Mis manos saben lo que hacen Mi lengua no tiene rival Ven dime que quieres que te haga Yo sé de mil calles, todas me llevan al mismo lugar Y sé que no hubo flores Y ves de despedida Solo una perla negra se deslizó con la mejilla Y a la almohada fue a parar Para mi hermano Jaime Tabárez Allá en Miami Y para mi hermano El pulpo El pulpo conga Cuatro plata Cortítero Como fue yo Cortítero Dice el pulpo Hoy se bebe Gracias Tres por siete Veintiuno Todo el que tenga que se pegue uno Bueno señores Ese asuntito de la bebida Así que va a haber problema Ahora ¿Por qué? Sí porque con la reestructuración del estudio Antes de permitíamos que metieran cerveza Y al rato era el toyazo Tú sabes Ahora no Ahora está jodona la cosa Ya lo sabe Músico Traigan sus biberones Sí traigan sus biberones Porque hasta en los vasopons A veces como que se riega la cosa Ahora no se puede Así que ya lo saben Señores gracias a ustedes por estar con nosotros Diariamente apoyando este proyecto Así que vamos a seguir esta noche No vamos a hablar mucho Vamos a seguir con más swing Más swing Más swing Más swing Con Mari Esta bachata Se la dedico A cada persona Que se dedica a vivir la vida Y que está consciente Que la vida es una sola Que la vida no respoya Que la vida no tiene fotocopia Y que tampoco Las cajas de muertos Tienen bolsillos Dedíquense a vivir Y olvídense de guardar Cuarto Pa' quién Si cuando usted se muere No se lleva nada de esa vaina Dice Por grande que sea el problema Siempre tiene solución Por grande que sea el problema Siempre tiene solución Y para enfrentar la vida Hay que tener corazón Y para enfrentar la vida Hay que tener corazón Con el paso de los años Los días se vuelven mora Con el paso de los años Los días se vuelven mora En la vida nada es nada Lo que va de esta persona En la vida nada es nada Lo que va de esta persona Así dice un viejo dicho Que aprendí de mi mamá Así dice un viejo dicho Y esta es una realidad Por grande que usted lo vea Aquí nadie tiene nada Por grande que usted lo vea Aquí nadie tiene nada Señores José sonido Cuando usted se muera No se lleva nada Solamente se lleva lo vivido Aquí nadie tiene nada Aprovecha Que es corta Aquí nadie tiene nada Aprovecha la vida ahora Aquí nadie tiene nada Como uno viene a este mundo Así mismo no se va Es por eso que yo digo Que aquí nadie tiene nada Es por eso que yo digo Que aquí nadie tiene nada Se lo goza la gente De Guayuí De lo mío Yo vivo mi vida bien Y no envidio la de nadie Yo vivo mi vida bien Y no envidio la de nadie Comparto con todo el mundo O le hago un desay de nadie Comparto con todo el mundo O le hago un desay de nadie Por aquel que tiene todo Y se cree mejor que tú Por aquel que tiene amiguito Y se cree mejor que tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Así dice un viejo dicho Y esta es una realidad Así dice un viejo dicho Que aprendí de mi mamá Por grande que usted lo vea Aquí nadie tiene nada Por grande que usted lo vea Y aquí nadie se va a citar No gusta esa vaina Y aquí nadie tiene nada Al cacique de Raulirín Y aquí nadie tiene nada Y aquí nadie tiene nada Y es verdad Y aquí nadie tiene nada Por grande que usted lo vea Aquí nadie tiene nada Con esta bachata que el machín Me bebe oíte Allá en Clavecina Aquí nadie tiene nada Y aquí nadie tiene nada Le gusta mi amigo Egan Álvarez Durísimo Y aquí nadie tiene nada Le gusta el Happy Mate Y aquí nadie tiene nada La gente de Santiago Rodríguez Y aquí nadie tiene nada Los de Guayubín Y aquí nadie tiene nada La gente de Villa Vázquez, la gente de Castañuela, No de Palo Verde, la gente mía, Montecristi, Tajabón, Mahogal Verde, Los de Mocción, San José de las Papas, Panacla, Celestina, Señores, y para uno morirse, nada más hay que estar vivo, eso es lo único que tiene seguro, uno. Cuando llega la hora, no se salva a nadie, la hora es la que mata, cuando llega la huesuda, no hay pa' nadie, y lo malo no es morirse, sino los muchos que uno dura muertos, el que se murió, se jodió, ¡Gracias! 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 ¡Santiago! ¡Azote! ¡Santísimo! ¡Gracias! 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 Le mandan saludo a Johanito Le mandan saludo por ahí A lo amigo de las baterías les manda el saludo al azote también parece que ustedes tres son los más famosos de este grupo será eso lo que está pasando saludito para evelyn díaz para típico al monte para aridio mercado también saluditos para zayda díaz para ilia helena el mazapata joan díaz a ideli jureña dice que toquen la que siempre le pedimos en cebu de que de ruby pérez no voy a llorar dice a idelia y delis saludito para ti hay delis para sandra que se ha perdido también ariela ramírez dice tiene que darle a disay gracias ariel a gracia sí mismo debe a seguir a nuestra página gracias carmen martínez saluda me ha dado un pausto de mi parte hay cariño de este lado vamos a compartir señores que compartir no cuesta absolutamente nada la factura de tu celular no te va a llegar más cara ni tampoco te van a robar el paquetico por compartir eso solamente es para que los tuyos puedan ver la transmisión también en vivo y directo a través de tu facebook así es que invita a los tuyos a compartir esta transmisión dale 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 ahora mismo corre dígame aprovechar este espacio para saludar los cuantos amigos que están en sintonía está el amigo danis reyes en new yersi está en new yersi tiene mucho tiempo que no viene pero es celestina de allí está allá con toda su familia a la libre ya está ahí en línea sí también para mi fan de europa mi fan de eeuu y aruba curazao san martín que voy pronto por ahí tú compartiste la transmisión en tus páginas en tus páginas ya ok bien y gente de panamá y me están esperando por allá voy pronto donde quedamos donde como yo en kirikí de parte del tío isidoro isidoro a la cena te manda salud humanos hay la perlita castillo saludo para barber jota liriano que está con nosotros diosanes rodríguez también saludos para evelyn díaz dije ahorita justo rodríguez telma zapata eddie herrera pero mariposa vázquez el día que canta no 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 el primo mío de y no a san jose de las matas alex durán con nosotros sabe que alex durán el ingeniero de el estudio álex es duro a durísimo estuvo por aquí el otro día compartiendo con nosotros y quien le dijo del estudio suyo que le dijo en el estudio suyo él quedó contento y yo estoy contento él ha aportado su granito de arena aquí también con nosotros en algunas cuantas cositas tú sabes bien nosotros inventando haciendo algo ahora que te pueda quien te puede dar mani que te puede dar un veredicto del estudio es memín el que vino estuvo y hizo una grabación aquí en vivo sucesor el sucesor ya ya tú puedes ver hizo una grabación con nosotros aquí que que el gudeo tiene una diga los otros para nicabria en la bahama me cuñe enfriarte bien un saludito a mi esposa que nos está mirando eso que bien para la gente de cebu que me pidieron este tema ahí va mariluz saludo mariluz contento de verte aquí de nuevo con nosotros vamos arriba mani cuando toni parache me llevaba a cebu mi hermano toni parache te quiere y césar rodríguez y césar rodríguez dice así yo lo presenté que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así entonces no hay problema no voy a llorar que el muchacho con doy dice yo lo presenté que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así entonces no hay problema no voy a llorar que será de mí si acaso soy el prisionero de un negrón que vivió de ti y que tú solo me rompiste el corazón y no voy a llorar cuando te voy a partir tratar de devorar esa desilusión que dejarás en mí yo te juro por Dios que no voy a llorar si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños devorar al mundo más feliz con tu gracia que estarán a un maravillón cuantaba para ti cuantos tiempos que no cantaba esa vaina ahí lo tienes bien, 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 bien a mi gente de Jucalino me gusta el chico me gusta el chico Yolito, vámonos para los corrales Esa gente son finas De la Camila Martínez Darío, 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 Darío Darío García La hierba abuela a José El Toro Negro Luis Serena Voy a enviarle un saludito especial para Yari Yari Para Ramoncito Tambora Para Felo Guira Y para Félix Mora El requinto de Teodoro Reyes Que está compartiendo con mi hermano Alex Alex, tu negro Allá en los Estados Unidos Y que tiene un asado allá Ya tú sabes, de apague y vámonos en casita de Alex Así que saludo especial para ellos Sí que inviten, caramba Saludo para Bernardo Espinal Que está con nosotros Gracias a Papá Dios Por permitirnos llegar Una vez más a ustedes Gracias de verdad De todo corazón Por ustedes apoyar este proyecto Desde JS Estudio para el Mundo Raffi Castillo Raffi Castillo Estará este lunes Con nosotros Raffi Castillo Desde Cotuí El pueblo donde canta la guinea Cotuí, Cotuí La tierra de José Virgilio Peña Suazo Así mismo Y estará con nosotros el martes José El Calvo Con Chiqui Rodríguez En vivo Aquí La tripleta Lo prometido La tripleta José El Calvo Con Chiqui Rodríguez Estará en el martes Aquí Prepárate Para bailar Para gozar Dije que también La próxima semana Vienen los Ricardones Para acá Estoy esperando La confirmación De Gensigüira Con el día exacto Para darle Su respectiva publicidad Mari Esto es suyo Siga Sabes mejor Que nadie Que me fallaste Que lo que prometiste Se te olvidó Al que le gusta Esa bachata Que se bebe un trago Muy bonito Lo diga todo Llegando La fe Chiqui Rodríguez hurtish PuNo Tu Lo que Tú sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Tú sabes, a ciencia sienta, que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Llevo estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en que hasta infierno encuentro escuaria, pica una nube de tu memoria, memoria a mí. Y allá en el otro mundo, en que hasta infierno encuentro escuaria, pica una nube de tu memoria, memoria a mí. Dile al que te pregunte que no te quise, ve y dile que te enseñaban que yo fui lo peor. Y échame a mí la culpa de lo que pase, y pica una nube de tu memoria, memoria a mí. Que allá en el otro mundo, en que hasta infierno encuentro escuaria, pica una nube de tu memoria, memoria a mí. Pulpo Mendoza, picoquero, ahí en Puerto Trata. Pulpo Mendoza, pica una nube de tu memoria, pica una nube de tu memoria, memoria a mí. Pulpo Mendoza, pica una nube de tu memoria, mendoza, memoria a mí. Y allá en el otro mundo, en más de infierno encuentres gloria Y con la nube de tu memoria, gloria a mí Y allá en el otro mundo, en más de infierno encuentres gloria Y con la nube de tu memoria, gloria a mí ¡Qué maldito swing! ¿Qué es lo que te coloqué? ¿Qué es lo que te coloqué? ¡Qué lindo, ¿no? ¡Esto fue mucho, ¿no? ¡Pero grita! ¡Esa son, esa son! ¡Eso no es pa'l que quiere! ¡Eso es pa'l que puede! ¡Oye, eso, becerro! ¡El becerro es mío! ¡Escito! ¡Pipoche y la breta! ¡Eso no es pa'l que quiere! ¡Eso es pa'l que puede! Porque hay gente que quiere, pero no puede Como dice la vieja mía, doña Lidia, allá en Palo Verde ¡Gicotea quiere, pero la concha no lo deja! ¡Aquí va el amigo enfriado, se atiendan! Un saludo especial para mi esposa, Mireia Calderón En Lore, Massachusetts De parte de su esposa Mireia, te amo Mireia, te amo, mi amor ¡Señores, más bueno que así, ¿eh? ¡Caramba! Mi hermano el becerro dice que quiere el chiquito ¡No, le damos, le damos! El chiquito, ¿eh le da por el chiquito? ¡No, le damos! ¡Ah, cuidado! Bueno, señores, saludando a toda nuestra gente Que están con nosotros, compartiendo, disfrutando De esta presentación en vivo Con el dueño del swing, Manny Giovanni ¿Con qué seguimos, Manny? Tu amigo el peluquero está pidiendo el tema Que dijimos que íbamos a arraigar ahorita Sí, eso viene Hace rato que lo está pidiendo, hay desesperado, está Eso viene ¿Qué le hago, Goyo? Goyo y tía están compartiendo, ¿verdad? Tenemos bachata aquí para amanecer, tocando ¡Cuidado! El diablo Esa tú quieres ahora Señores Esta canción va a dedicar especialmente Para los que se dedican a llevar vida ajena Que no pueden con su cartón ¡Ay! Y llevan la maldita vida ajena a los vecinos El que tenga un vecino chismoso Que grite ¡El que tenga un vecino chismoso Que grite! Y al que le gusta esa bachata Que se bebe un trago Esto es para los que me tiran José Sonido Dímelo Tú tienes alguien que te está tirando No le haga caso Tú sabes que a los mangos Que están maduros Y más Si están bajitos Son los que la gente le tira No le haga caso Ignóralo 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 Qué malo es que no hablen de ti Si no hablan de ti Ahí sí hay problema Porque de la gente que no se habla Eso es una señal Que la fama La fortuna El dinero Se olvidó de Gran verdad hermano Esto es para los que me tiran Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí Lo que quieran Ay Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí Lo que quieran He decidido Vivir en mi vida Y no me importa Lo que digan Por ahí Porque hay gente Que no puede Con su vida Y quieren llevar La vida mía Y quieren llevar La vida mía Si le hago caso Mi vida es muy triste Si le hago caso Mi vida es muy triste Como quiera hablan Como quiera dicen Como quiera hablan Como quiera dicen Hablen de mí Crítiquenme Y que digan de mí Lo que quieran Ay Hablen de mí Crítiquenme Y digan de mí Lo que quieran decir Son tantas las cosas Que se dicen de mí Son tantas las vainas Que hablan con ahí Pero yo No le hago caso A eso No, no, no Yo sé de dónde vengo A dónde quiero ir Por eso no me importa Si alguien habla mal de mí Por eso no me importa Si alguien habla mal Hablen de mí Hablen de mí Hablen de mí Critiquenme Y que digan de mí Lo que quieran Ay Hablen de mí Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí Lo que quieran decir Hablarán de Dios El más perfecto De este mundo Hablarán de Dios El más perfecto De este mundo Que será de mí Que solo he sido Un vagabundo Que va a ser de mí Que solo he sido Un vagabundo Hablen de mí Hablen de mí Critiquenme Critiquenme Y que digan de mí Lo que quieran Ay Hablen de mí Hablen de mí Critiquenme Y digan de mí Lo que quieran decir Victoria Madera Aquí estamos Oye Frey Vargas Allí en Orlando Hablen de mí Si Dios está conmigo ¿Qué encontraré? Juan Basilio La gente de la Oaxaca El próximo sábado 27 ¡Vamos allá! Para Cocoa Oíste No hay para nadie Ese día Todo el mundo En fila Para Cocoa De la Oaxaca Yo he decidido Vivir de gracia Y no me importa Lo que digan por ahí Porque hay gente Que no puede Y consumido Y quieren llevar La vida mía Y quieren llevar La vida mía Si le hago caso Viviré muy triste Si le hago caso Viviré muy triste Como quiera Hablen Como quiera Dicen Como quiera Hablen Como quiera Dicen Hablen de mí Hablen de mí Critiquenme Dicenme Que digan de mí Lo que quieran Que digan de mí Lo que quieran Y digan de mí Y digan de mí Lo que quieran A que tú no vives Como vivo yo A que tú no vives Como vivo yo Yo vivo la vida A la buena Yo vivo la vida A la buena Dicenme Hablen de mí Hablen de mí Dicenme Que digan de mí Lo que quieran Ay, tú no hablen de mí Hablen de mí Dicenme Que a mí No me importa Esa valla No importa Cuántas cosas Se digan de mí Total Hay gente Que como quiera Habla Pero al fin Solamente Dios Solamente Dios Puede juzgarme Por mí Que se maten Hablando Lo que no pueden Es topar Lo que no pueden Es topar Es topar Lo que no pueden Eso es para que sufran Los chismosos Los envidiosos Los habladores Y los lleva a vida Ave María Señores Quiero recordarle a ustedes Que llegamos a ustedes Gracias a De La Rosa Instrumento Cuando tu instrumento musical Tenga problemas Visita De La Rosa Atención Todo aquello que tienen Problemas con la fuente Para su equipo Para su guitarra Que no tiene cualquier ruidito Que quiere reparar Para su piano Si le hace falta Un cable Batería Amigo Batería Pase por De La Rosa Así mismo Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro audio 809276 1716 En la calle Pedro Francisco Bono Número 69 Frente a la parada De Sabaná En Santiago Ramírez Rentacar Montándote fácil Y rápido Llevándote a tu destino Ramírez Rentacar En la calle José Bojo Antiguo proyecto Número 20 Reparto Peralta Ahora mismo Usted necesita dinero Bueno pues Visite Ramírez Rentacar Porque ahora también Ramírez Financiamiento Financiamos Lo que tú desees Si quiere comprarte Un vehículo Si quiere comprarte Hasta una casa Ahí tenemos Financiamiento disponible Préstamos personales Préstamos hipotecarios Lo que usted necesite Visite Ramírez Rentacar Y ahí puede resolver Tu problema también Así mismo Ahora bien Si lo que quieres Es un celular Último modelo No importa el que busques Visita Next Level En los Estados Unidos O puedes llamarle Al 347-223-4530 Carlos Jaques Se espera por ti En Next Level Con el celular Que tú buscas Te reparamos también Tu celular Y tu computadora Y te la vendemos Como nueva también Carlos Jaques Tiene toda la semana Grandes especiales Para ti En Next Level Aquí en el reparto Peralta El servicio Más rápido A domicilio Lo tiene Mini Marca Rossi Mini Marca Rossi En el 809-247-5351 Vio que le trajeron El asunto rápido Mini Marca Rossi En el 829-680-83 Par de 5 En la calle Proyecto Número 14 Reparto Peralta Señores Vamos a seguir Con más música En vivo Con el dueño Del swing Que sigue compartiendo Con su gente Ahí devolviendo Todos esos mensajes La gente Como siempre Hay que atender El público Así es Porque usted vive Del público Háblame antes De seguir tocando De los bailes ¿Cómo están los bailes? Déjame terminar La idea Porque El artista Que no atiende El público Está preso Está acogido Un artista Sin público Es igualito Que un mangú Sin plátano Ay mi madre Los picoteos Estamos bien Estamos picando bien ¿Sabes que este Recientemente Reciente Recién llegado Recién llegado De Europa Una extensa gira Por Europa Durante mucho tiempo Para allá ¿Cómo pasa? Tú sabes que yo Voy a ver si Resido por allá Y me pasó un tiempo Con la familia Y eso La aprovecho Entonces Estamos recién llegado Pero Llegando Y fajado tocando Estuvimos en Ayúdame muchachos Espérate Déjame coger Déjame yo Con un chile de cámara La primera Fue cierto Manny Fue cierto La excusa La excusa Que pusimos aquí Que tú venías para acá Sí Pero llegaste mal No Que tú sabes Así que para que después No digan que fue otra cosa Cuidado Que lo conozco Mira lo que pasa Coger un vuelo De aquí De Europa Para acá No es fácil Y aparte de eso Yo llegué tocando De una vez Al otro día Estuvimos Bueno llegando Al otro día Estuvimos ensayando Realmente Después fuimos A Santiago Rodríguez Aprovecho la oportunidad Para darle las gracias A ese gran público Que siempre me persigue Y siempre me sigue Y llena Todas las fiestas Que hago por esa zona Luego estuvimos En Santo Domingo En la capital Luego estuvimos Aquí en Santiago Con la tinaja Una fiesta De la cervecería nacional Estuvimos en la gorra En la gorra Estuviste este fin de semana Full Gracias a Dios Donde quiera que me presento Este El próximo sábado 27 Estaremos tocando En Coscoa Grand ¿Tú vas para la patronal De monción Según veo aquí Que dicen por ahí? Yo no sabía Pero yo siempre voy Yo siempre voy Yo voy todos los años Cada vez que estoy Aquí en el país Ellos siempre me llaman Eso casi es seguro Que yo voy Solamente tenemos Que coordinar el día Mi gente de monción A toda mi gente de monción Que se les quiere Con toita Julio García Saludo para ti Julio García Anaísa Huáscar Rodríguez Saluditos especiales Para ustedes Que están con nosotros Dice Huáscar Mani El swing lo tiene todo Oye Vamos a darle por el chiquito Al becerro Por el chiquito Entonces Vamos a poner el chiquito Que la gente quiere Para el becerro Mi hermano el becerro Ahí te va Te van a dar por el chiquito La gente de la mesa 8 Atención camarero La gente de la mesa 8 Está pidiendo bebida Ahí le va Ahí va Dice así Radames La Jara También saludo para ti Seguimos ¿Qué es el muchacho Cuando hoy dice One, two One y chiquito One y chiquito One y chiquito Que solo quiere Con docio que tenía una mujer me levantó Porque no quería pasarle el salario del menor Llegó brava al tribunal y le dijo el juez de un grito Doctor mi esposo no quiere, doctor mi esposo no quiere Darme hora por el chiquito, doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere, darme hora por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Al juez le dio mucha risa al oír la acusación Me dijo que está fregado con cuestión del menorcito Y yo quiero ir a la cárcel para pagar unos saquitos Así como una por grande, también por el chiquito Así como una por grande, así como una por grande También por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito que pasó a la vida de arte El chiquito, por el chiquito, por el chiquito Puchime, salúdame a DJ Trincha Y ahí mismo baja el supermercado Rosario Y salúdame a Hetty Rosario Al juez le dio mucha risa al oír la acusación Y dijo que está fregado con cuestión del menorcito Si no quiere ir a la cárcel para pagar unos saquitos Así como una por grande, así como una por grande También por el chiquito Así como una por grande, así como una por grande También por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Por solo quiero darte Por el chiquito, por el chiquito Por solo quiero darte Por el chiquito, por el chiquito Por solo quiero darte El signo, mi partido Por el chiquito, por el chiquito Por solo quiero darte Por el chiquito, por el chiquito Por solo quiero darte Por el chiquito, por el chiquito Los bebí llenos al básico Por el chiquito, por solo quiero darte Pobre becerro Si le dían por el chiquito al becerro Señores, le invito a ustedes para que ahora El Día de las Madres se den la vuelta por Pasopino Restaurant El único lugar en Santiago que te ofrece de verdad algo sin igual Visita Pasopino Restaurant abierto los 7 días de la semana Desde las 10 de la mañana Manny, ¿te gusta cabalgar? ¿Te gusta montacaballo? Ay, sí Bueno, pues yo te invito a que vayas los domingos a Pasopino Mira De tu vuelta hoy en tu caballo Y puedes disfrutar de un sabroso, exquisito, delicioso buffet Que preparan allá todos los domingos al mediodía ¿Tú sabes cuál es el único problema? ¿Cuál? Que ahí en Pasopino son muy finos, demasiados Son una vaina fina, una vaina bien Y yo se monta el caballo por ahí, hay pelo Pues ya si llego a que te gusta También las dos cosas Bien Bien, señores, ya ustedes saben para las madres No hay mejor lugar aquí en Santiago Usted llevará a su madre a Pasopino A degustar de los grandes especiales que tenemos allá preparados para ese día Se van a hacer muchas cosas bonitas y buenas para las madres Y tocando allá, ustedes saben que el maestro Marcos Almanzar Estará como cada domingo desde las 12 del mediodía Vaya a disfrutar a Pasopino Restaurante Yo le invito para que vaya usted también José Seguimos Licenciado Gregorio Díaz Se ve enfriado Tiene unos cuantos saludos, unas cuantas amistades de nosotros Dele para allá, Gregorio Amistades buenas El amigo Dani Reyes que está gozando con su familia Jordani, Hanley, el Mocano y todos los demás que están por ahí Así que siéntanse bien, con mucho cariño para ustedes Allá en New Jersey Vamos a seguir Seguimos entonces Vamos arriba Esta es una canción para que los que están ahí detrás de su teléfono, detrás de su iPad, detrás de su computadora Andrés aquí te mando un saludito especial por ahí Raulito Fefa Ahorita te estaba haciendo un cuento De típicos VIP.com Ahorita te estaba haciendo un cuento a los muchachos Y cayó ahí Raulito Fefa Cuando compramos el primer equipo De sonido Que fue Raulito Fefa que nos lo buscó Así que estaba haciendo el cuento a los muchachos En el año 1999 Para que sepan Los chivitos, Hardware Hub de ahora Que yo no soy de ahora Y aquí nos está inventando Ese lo traje yo, bendecito Mira, no sé Ese lo traje yo del campo Que eso daba pena Yo quiero felicitar Quiero felicitar Manny A tus músicos A tus músicos Para mí Para mí Sin ofender a todos los demás Que de una forma u otra También nos han acompañado Pero quiero felicitar la responsabilidad Con el horario de tus músicos Hoy no iniciamos tarde Por culpa de que los músicos llegaron tarde De hoy fue porque yo no había terminado todavía Ni he terminado por completo La reestructuración del estudio Ellos lo saben Ellos llegaron y vieron el reguero que aún tenemos Y que todavía el fin de semana se nos va en eso Así es que a ustedes músicos Yo quiero agradecerles de corazón Y felicitarles por esa parte Así que muchachones Así se hace patria Porque lo más feo es Que ahí no Que todavía no ha llegado el tamborero O que todavía no ha llegado fulano Y oye lo que te voy a decir Esto no es que con presión Ni con vaina Ellos saben lo que están Los músicos que están aquí Están conmigo Elegido Fulano No puede tocar conmigo Fulano Que eso es así Como dice la mamá mía Es de Gallao ¿Sabes lo que es de Gallao? Otra cosa Para dejarlo ahí Es de Gallao Otra cosa Primera agrupación Que no viene aquí en Sallá Antes de tocar Es esta Sin temor a equívoco Muchachones Los felicito De verdad Ustedes saben lo que están haciendo Así es que sigan así Para adelante Y vamos a pedirle a papá Dios Que te dé mucha fiesta Mucha fiesta Mucha fiesta No yo ¿En qué año fue que arrancamos? Exactamente Tú sabes A tu cara Ya de verdad 1997 Nunca Nunca he dejado O sea No he vivido de otra cosa Que no sea la música Gracias a Dios Oye 1997 Son 20 años Dando cuerdas Vamos arriba Seguimos con más Esta canción Es para dedicarse A la mujer A la mejor mujer del mundo A la que usted considera La mejor mujer del mundo La que La que le mueve La medalla soltadora Del tope del carburador Se llama ¿Dónde está? ¿Dónde está Quien pueda reemplazar? Esta canción Yo se la dedico A mi madre Doña Lidia Allá en Palo Verde A mi padre El señor Virgilio Pedro de Jesús Díaz Compadre Y a mis hijas Están en Estados Unidos En el fron Está Juliani Díaz Tabare En New Jersey Están Juliana Díaz Martínez Y Yuleini Díaz Martínez ¿Dónde está Quien pueda reemplazar? Nadie Viene con do Y dice muchacho Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he querido y que tente Mi vida sin ti no tiene sentido Como querer nada de la arena Como hacer daño a mi mi noche buena Qué triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está? Quien pueda reemplazarme ¿Dónde está? Todavía no nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis alcojos Que tienes ganas de tu vida Se molestan para quedarme Todo, todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos? Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo, todo para ti ¿Y dónde está? Quien pueda reemplazarme ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo Al chivo le da la fama Yo puedo caminar Tienes mil caminos Y no hallaré un momento fascinante Como ese día que yo pude mirarte Qué obra maravillosa Me hizo Dios Te mando aquí en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras Y amores que rompía en mi corazón ¿Y dónde está? Quien pueda reemplazarme ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay Como tú semejante No es igual Prefiero estar contigo ¡Vamos! Con el gran poder de Dios que vivan las mujeres señores gracias a la gente de Goodies by Cathy para tu fiesta para tu cumpleaños los regalos y artículos para fiestas se los puedes encontrar allí en la plaza Mares Boulevard Avenida Genaro Pérez módulo L3 Villa Olga Santiago con los teléfonos 809 587 65 85 809 330 8868 809 982 4462 para tu fiesta no piensa en otro lugar Goodies by Cathy, Cathy Mary siempre esperando por ti, ahora a mamá regálale oye bien la seguridad de su hogar en talleres días, calidad y responsabilidad, protectores para puertas y persianas, en talleres días usted te lo puede encontrar en la penda La Vega está Moreno con el teléfono 809 276 0963 y 809 87 845 56 829 767 32 80 talleres días lo que buscas para proteger lo tuyo señores seguimos en vivo y yo quiero voy a ponerme a la cámara déjeme echarme un chip para atrás por aquí yo quiero siempre le doy las gracias a papá Dios por las cosas que nos da pero quiero darle las gracias en esta ocasión de esta forma por permitirme conocer a una persona que a diario estaba ahí en la transmisión invitando a la gente a compartir invitando a la gente a que a que apoyaran este proyecto y papá Dios me dio la oportunidad de conocer a esa persona vino a visitarnos a nosotros aquí acaba de llegar ahora mismo a los Estados Unidos y de una vez viene y se mete a la transmisión estoy hablando de Dani Tineo el zorro tremenda persona una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo real así que Dani Tineo gracias de todo corazón y le pido a papá Dios que me le premie con muchos años de vida y salud a usted y a su bella familia y gracias por ser tan buena persona con nosotros esperamos que Dios nos permita volver a compartir nuevamente así que zorro somos suyos y estamos aquí desde JS Estudio para darle cariño amor, paz y bendiciones a usted y a toda su familia así que gracias zorro por haber venido y compartido con nosotros las veces que pudimos juntarnos Manny vamos a seguir con más música de la buena de la tuya con el swing único que tú tienes en este género a ti hay que saludarte a los demás vamos a hacerle el tema más reciente que grabamos se llama De Cama en Cama dedicado para toda esa gente bandolero que ya no le importa nada que han sobrepasado todo ya y ya se vencieron dijeron ya no jodos más cogí la calle con mi amigo Cristian Almonte en Mao al chivo que le dan la paga al chivo le dan la fama pero pero el ovejo es que tiene la lana esta se llama de Cama en Cama José Sonido dice Rainy Tavala allá en Miami que está sonando durísimo que te felicita porque el sonido está limpio está bonito así que eso dicen gracias por ponerme a sonar bonito la verdad que sí aquí no hay que joder mucho pero se tiene tu mérito nunca más volveré a enamorarme juro y apuesto que aquí no vuelve a pasarme y no hay que joder no hay que joder ¡Gracias! 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 Voy a salir con una y con otra Como el que nada le importa ¡Gracias! 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 No me vuelvo a enamorar jamás Porque he sufrido demasiado por amor No me vuelvo a enamorar jamás Porque yo siempre salgo siendo el perdedor Voy a vivir de cama en cama Para saciarme las ganas Voy a salir con una y con otra Como el que nada le importa Voy a vivir de cama en cama Para saciarme las ganas Voy a salir con una y con otra Como el que nada le importa No me vuelvo a enamorar jamás Porque yo siempre salgo siendo el perdedor Voy a vivir de cama en cama Para saciarme las ganas Para saciarme las ganas Voy a salir con una y con otra Como el que nada le importa Voy a vivir de cama en cama Voy a vivir de cama en cama Para saciarme las ganas Para saciarme las ganas Voy a salir con una y con otra Como el que nada le importa Voy a vivir de cama en cama Voy a vivir de cama en cama Para saciarme las ganas Voy a salir con una y con otra Como el que nada le importa Como el que nada le importa Oye, ¿Puedo decirlo tú Rafael? Un saludito allá en Lore ¿Por qué tú cambias la voz? A mi amiguita Chichita ¿Quién? Chichita es la sobrina La nieta de mi esposa Que cumpleaños hoy Y se lo están celebrando allá Muchos saluditos para ella Chichita Esta canción la voy a hacer Dedicada para unos amigos Que tengo en Corozo San José de la Mata Buena gente La gente de Corozo Ellos residen en Estados Unidos El amigo Ramón Checo Ernesto Peralta La familia Checo Peralta Esta canción Es para ustedes especialmente Especialmente para Ramón Y toda la familia Que son locos enfermos conmigo El amigo Joel Pintura Que está en sintonía full En Estados Unidos también Cuanta gente yo vivo Con esta canción Yo aprendí a tocar Cuando el viejo Víctor Esteve Iba a Palo Verde Allí, allí A la coproca Allá fue que Yo conocí a Víctor Esteve Y lo llevé a mi casa De mano Yo vivía cerca de ahí Y le enseñé un trapo de guitarra Que yo tenía Y me dijo No, no, tú con esta no vas a prender Yo te voy a regalar una Y el domingo siguiente Iba para las Mata de Santa Cruz Para las PH Y me llevó una guitarra Con ese tamaño Un lequitico Pero mira A esa le saqué yo Tito Oliva Al final se quedó con ella Y es desgraciado 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 José Luis de Quinto Se llama El que tocaba con Vita de TV En ese tiempo Saludos para José Luis Núñez Caballo Mi papá Mi papá No pienses que te hieren Las cosas que me has hecho Si alberta en la pobreza Con otro tú te vas Tú sabes que soy de esos Que aún se están muriendo Oye Su orgullo y su nobleza No vengo a levantar Mi vida está valgada A punto de acabarse Pero mi alma te vende Otra vuelta se da Y el corazón me dice Que debo de olvidarte Que si te sigo amando Te voy a malograr Yo no tengo odio Y te guardo de todo Si tú no me quieres Menos te quiero yo A mí para olvidarte Me sobra corazón Para abandonarte También tengo valor A mí para olvidarte Me sobra corazón Para abandonarte También tengo valor Música 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 Como otro tú pretendes encontrarme porque me ves en la pobreza Oye eso Marinus, pero yo quiero que tú sepas Que ni tú ni nadie tienes para comprar mi orgullo y mi nobleza Sin palabras Mi vida está amargada a punto de acabarse Pero mi alma realmente otra vuelta será Y el corazón me dice que debo de olvidar Que si te sigo amando te voy a malograr Y no te guardo odio y te guardo rencor Si tú no me quieres menos te quiero yo A mí para olvidarte me sobra corazón Y para perdonarte también tengo valor A mí para olvidarte me sobra corazón Y para perdonarte también tengo valor ¡Gracias! ¡Rantararantan! ¡Papá! ¡Ay! ¡Pero gran poder de Dios antiguísimo cielo! Bueno Manny la gente está loca esperando un tema de los tuyos Un tema con lo cual le han destapado muchas botellas de ron Muchos potes de whisky Se ha bebido mucho, se ha bebido bastante Con ese tema que la gente está pidiendo ¿Cuál es? ¿Tú sabes cuál es? ¿Qué va a hacer? ¡Dímelo! ¿Qué va a hacer? ¡Dímelo después del aire! Yo lo hice ahorita porque lo hacemos de nuevo Sí, pero la gente está loca otra vez Es la gente que sabe Bueno, voy a saludar a Ruester Ruester Santos Reyes Que está con nosotros desde el Mamey Amiga tuya, claro que sí ¿Tú sabías? ¡Dá mi estilo! Oye, ¿tú sabías? Yo amame Dice que si no hay merengue, man Y dice la gente también Por cantidad ¿Tú sabes? Yo soy merenguero a Tantambora Ahí anda Emanuel Junior Araujo Margarita Rodríguez Olivo Dice el tío Isidoro que esos temas son duros Irving Collado Dice que muy duro en la guitarra Claudio López Hoy se bebe, así mismo Marisol Payán también De los comentarios, de los comentarios Lo que la gente dice Dice que te haga uno de Paniagua, señores Tranquilo Manny tiene su repertorio El chiquitico Paniagua es digno de admiración Felicidades para el maestro Así mismo es Pero los temas Paniagua Los dejo a vos Porque son Edicay, el artista Tatis Está con nosotros Joeni Martínez Qué bárbara fue Qué bárbara fue Diablo Esa mujer Dios mío Que me ilusionó Yo no sé para qué Ey, ¿tú estás bien, José? No, no, no José, vete Este tema Te voy a contratar para mi orquesta Ajá Yo necesito una muchacha Como sonidita Yo necesito una muchacha Para el grupo Explícame Para que tú me la busques Ah, bueno Ah, bueno No era para bailar Porque tú te imagino una goidita como yo Te asustaste El rey Ariel Jorge Está con nosotros Pepe Maceta también No, Pepe Meseta Ah, sí, sí, espérate Meseta Yo leí Maceta Mi compadre Pepe Meseta Compadre Pero gran poder de Dios Y así mismo dice mi compadre Pero oiga Pero ya Me mando que te da Para que acabemos la cuestión Caray Vamos a seguir entonces Vamos arriba Juan Basilio pide que Bárbara fue también Sigue, sigue leyendo ahí El rey Ariel Jorge dice que la votamos esta noche con Manny Giovanni Argeni Rosado dice de lo bueno de aquí de la Vega Ajá Ay, los veganos son buenos todos Yuri Swing saluda Manny también Este es Antena Guira Ah El mismo Antena Guira Ah, caramba El guirero que ha tocado conmigo en Nueva York cada vez que voy Eddie Eddie el artista Eddie Jay el artista desde New York Saludando por ahí ¿Qué es lo que dice Irving Collado? Desde New York Irving Collado, gracias, saludos siempre para usted Rolando Anderson también Desde el Bronx El perdido, sí Tú te has perdido, Rolando Rafael Rodríguez Dice que sí, que suene un merengue Saludo a Heidi y a Giovannito De parte del socio El socio Jorge Torres Samuel Rosario Socio Vamos a dar un saludito con mucho cariño Al chico de la bachata Ah Sí Grande, grande, duro Muy duro Muy duro Muy duro Por ahí Está por ahí El chico El chico vino aquí y me dejó boca abierta Sí, sí, sí Yo veo este señor que pade un sombrero de la vena cuáquer Yo dije, vea, acá No, por el chico Tiene su swing Está bravo y por qué No, 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 no Él sabe lo que hay Él sabe lo que hay también Dice Dani Que siempre ve los músicos tomándose su traguito Dani Oye Dani La próxima vez que Manny vuelva para acá Tú te vas a poner de acuerdo Y tú vas a mandar tu caja de rombo para acá Para que los muchachos se la gocen Déjame yo enfriarme ahora, José Dale Sí, porque me está saludando la esposa mía ahí Y no le he saludado Y ahorita no era la esposa No, esa era la Ay Para Giovanni Reyes allá en casita viendo el programa Bueno Se influyó el azote Bueno Azote son los que le van a dar, eh, ahorita Ahorita La cuñada Yo sí Que está en la Bahama Esa isla para allá son buenísimas, eh, güey Chiqui Tambora anda por ahí La Tambora Dice por el chiquito Ya eso lo hicieron también Una vez fuimos para San Martín Esa isla por ahí En Chévere Encendía, ¿verdad que sí? Siempre recuerdo ese viaje Porque el hermano mío se me estuvo al morir En ese vuelo De un susto ¡Ay, Dios! Dime, José Bueno, dice Michelle Mezón Que quería Hablen de mí Usted llegó tarde, Michelle También fue hecha esa Gebrux Torres Saludando Glenis Peralta Ven acá, Glenis Collado ¿Dónde anda? Hoy Sobeida Gómez El tesoro de la bachata Dice eso es Dueño del swing Palante Saludo a todos los músicos Que están en sintonía Ahora mismo Y yo saludo especial A todos esos ingenieros de sonido Que están siempre activos Con nosotros A todos los guideros A todos los tamboreros A todos los tamboreros A todos los segundas guitarras A los bajitas A los pianitas A los saxofonitas A los mambores Todos los mambores Gracias por estar en sintonía Joeni Martínez De New York Miguel Figueroa Desde Queens Radamir La Jara De Friend Barberage Barbershop Activo con nosotros Bien Sandy Power Dice lo más duro de la bachata Manny José Gutiérrez Pero ese No, no, no Este es otro Bueno, porque ni el diablo Entonces Ahora, ahora Manny Tú dudas de algunas cosas Déjame ver Yo te voy a decir Ahora mismo Cuánta gente te han visto Hoy ya Te voy a decir Yo no dudo Yo no dudo No, no, por si acaso ¿Por qué tú crees que yo estoy aquí? 72.897 personas Hasta ahora Vamos bien Tú habías llegado Sí Bien Bien, bien Chévere Sí, chévere Bien, chévere Así que vamos a seguir entonces Vamos ya Vamos a complacer La gente que quiere Que Bárbara fue Vamos arriba Vamos, chai De nuevo Una hora treinta y cinco minutos Ya de transmisión en vivo Con el rompetarima Y ahora que falta Vamos ya Si tú no tienes sueño No, yo no tengo problema Mete mano Esta se llama Que Bárbara fue La bachata que Que me hizo gente a mí Dice así No dijo nada Ahora que va a decir Dice Que Bárbara fue Esa mujer Que me ilusionó Yo no sé para qué Que me ilusionó ¿Dónde anda? Yo no sé para qué Me volvaron a ver Con esa mujer Yo no te ilusionó No lo sé para qué Me ilusionó Si fuiste conmigo Un día Y más pude el interés Que el amor Que me tenías tú Que me ilusionó Para la gente del rubio Quiero ver Que me ilusionó 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 Yo no sé para qué Y más pude el interés Que me ilusionó Yo no sé para qué El amor Y el interés Se fueron A cantar Y más pude el interés Que el amor Que me ilusionó Que me ilusionó Esa mujer Impresionera Quiero ver Que me ilusionó Que me ilusionó Esa mujer Yo no sentía tu engaño, pero no quería perderte Quería como las mías, hasta el costo de la muerte Quería como las mías, hasta el costo de la muerte Yo nunca quise perderte, qué lástima que pasé Tanto que yo te quería y te burlaste de mí Tanto que yo te quería y te burlaste de mí Dime por qué me engañaste Porque tú me fuiste infiel Tú me hiciste brujería Porque te fuiste cojero Tanto que yo te quería y 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 Ariadne Pichardo, los locutores Santiago Rodríguez, Daniel Osando, y los demás, Pilearte, Chulería, Moquicá, Hermano Miranda, yo amo a Mau, José Cananda, Cananda de Corauto, son desgraciados, pero yo lo amo, a Monción, pero antes de ir a Monción, me pago en lo que es Mau, y me doy una jantura de pollo, que cuando una mujer dice que se va, hay que dejarla que se vaya, porque cuando el amor se acaba, se acabó todo, cuando el amor se acaba, hasta lo dulce sale a mano, y no importa que tú le compres de todo, que le cambies la llipeta, que la mudes para otra casa nueva, que le compres ropa nueva todos los días, que la saques a cenar diario, que le manden la remesa de allá, a los pendejos, que están matando cuartos de allá, de Estados Unidos, de acá, amor por dinero no es amor, el dinero, solo compra lo barato, y el corazón de una mujer no se compra con dinero, miren como dice Vicente Fernández, con serenatas, con flores, aunque te digan pariguayo, miren, ahora lo voy a dejar con un mambo, de la guitarra del swing, la mamada del pollito, y el corazón de una mujer no se compra con un mambo, y el corazón de una mujer no se compra con un mambo, y el corazón de una mujer no se compra con un mambo, y el corazón de una mujer no se compra con un mambo, y el corazón de una mujer no se compra con un mambo, y el corazón de una mujer no se compra con un mambo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hablen mujeres! ¡Suscríbete al canal! 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 y tiene cuantos años ya y se mantiene para que lo sepa porque aquí cualquiera bien y pegó un disco ahora en lo que económico sí no porque tiene cuatro músicos y siete mujeres toca sin pedal a un estilo único de hoy el otro día tenía un hermanito aquí a y aquí no hubo un problema con el pedal y si no no fuimos los chichos tiene su estilo así es bueno señores vamos a complacer a lo que están pidiendo merengue vamos a fiesta señores vamos a fiesta maestro cuando se haga la sazón la pimienta es la que pica no se lleve de ilusiones y de carita bonita no se lleve de ilusiones y de carita bonita que cuando se habla de sazón la pimienta es la que pica cuando se habla de sazón la pimienta es la que pica la pimienta es la que pica cuando se habla de sazón Porque yo canto bonito y que toque lo mejor Porque yo canto bonito y que toque lo mejor Pero hay que echarle pimienta para que se le dé el sabor Hay que echarle pimienta para que se le dé el sabor Para que se le dé el sabor Hay que echarle pimienta ¡Dale, pobre! ¡El jefe! ¡Gracias! ¡Gracias, Jolín! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Salúdame a tu primo, amigo! ¡Allí en Andalucía! ¡Salúdame! Anilo La saludadora José Virón El caballo Sonando el azote Azótalo viejo Azótalo Ahora que tú te vas a pegar Se fía Pa' que respetan los ratos No me gusta la confía Y aquí llega el extranjero No me gusta la confía Y aquí llega el extranjero Yo soy el dueño del swing Querido del mundo entero Yo soy el dueño del swing Querido del mundo entero Querido del mundo entero Yo soy el dueño del swing Pa' que lo sepa Let's go, Orlando Let's go, Orlando La mujer está diciendo que en esta fiesta no hay hombre Yo te he falado y que sí, yo te he falado y que sí Que la mujer está diciendo que en esta fiesta no hay hombre Yo te he falado y que sí, yo te he falado y que sí Yo sí Ay, oh Mi voz de sonido es un canto Mi voz de sonido es un canto Está feliz, está contento Está feliz, está contento Aquí cada quien tiene lo suyo Aquí cada quien tiene lo suyo Pero que nadie vende con otra vez el estudio Que nadie vende con otra vez el estudio Ese sonido sabe de esta baña Otro conmigo sabe de esta baña Esto para hoy, no para mañana Esto para dos, no para mañana Cuidado muchachos Ese banco, hay muchachos Cuida con ese banco Quédeme suave, que estoy improvisando Quédeme suave, que estoy improvisando Están gozando en Nueva York Están gozando en Nueva York Y en Santo Domingo Esto es lo mejor Es hasta Domingo Es lo mejor Y estamos transmitiendo Te desantrago Transmitiendo Te desantrago Ay, tú no me quieres Como yo me hago Si tú no me quieres Como yo me hago Como yo me hago Vamos a la pala de este amigo Es Manny Giovanni Improvisando Otro chico A otra los hayes Sembrado Ahí es el pichón Mi mambo y estrella ¡Oh! Raúl Tampara Astoa El pequeño El pequeñero El viejito Dice Raúl Tamora Que la experiencia No se improvisa José Nos vamos Tú eres que sabe Manny Nos vamos O no tú quieras La gente que sabe La gente que sabe Que se reporten ahí Si quieren que yo me vaya Porque Cuando ven a ver Estamos saltando Y no nos estamos dando cuenta Yo lo dudo Dice la placa De la rosa Que no Dice Carmen Martínez Que otro Si pero Con todo Londrina No se hace verano Griten Griten Si quieren que sigan Que lo digan Dice Alex Arnaúl Que ahora Estamos empezando No se hace verano No se hace verano No se hace verano Y Victoriano Dice que no Dice que no Y este también, y este, y este Que se lo estoy oyendo mucho, eh Eso mismo Pueden hacerlo, no importa Pero déme los créditos Que te toque el mangrino por ahí Y todo el mundo diciendo que no, que no, que no, que no, que no Que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Ah caramba Bueno señores, agradeciéndole a todos ustedes Por estar compartiendo con nosotros Esta transmisión, esta transmisión a diario Gracias de verdad de todo corazón Señores recuerden que la única forma De usted aportar con nosotros Es compartiéndola Usted le da a compartir diariamente A la transmisión y nosotros Podemos crecer cada día más Así que apóyanos Apóyanos Que se mueran todos Arriba Manny Giovanni Sabana Iglesia en acción Licenciada Fior Daliza Almonte A dar un saludo por ahí Victoria Madera Que siga, dice Victoria Irving Collado Ni se diga Warling Almonte Saludito, saludito Para Alberto Reyes Con nosotros Dice Kenny Agórica Ahora que esto está bueno Que siga la vaina, dice Zoraida Vamos a seguir Vamos a seguir Claudio López Dice hasta las 15 de la mañana Caray Qué bien, eh Johnny Cruz Tuve esa partecita, Johnny Yo creo que no DJ Víctor Víctor Saludos Harleen Torres Oye, José Dígale La portante se veía telefónica Por el número de Licenciado Gregorio Díaz Keila Isiomara Desde Alabama Así que Un abrazo Y un beso Para ustedes mujeres Yane González Te saludo por ahí también Eh, saludeme a Denkli Y Palenco Eh, son gente mía De Me vieron crecer Me vieron crecer como Como ser humano Y como artista también Sí, esa gente muchacha Donde quiera que yo estoy Ahí están ellos Siempre apoyando al swing En persona Elvis Rodríguez Desde Conérico Deja caprichón Jochi García Con nosotros Saludando por ahí también Señores Dele a compartir Dele a compartir Si lo hizo Vuelve y haga Lo que eso es de gratis El patrón Pidiendo a la pobre Adela Saludo especial Para la familia Aracena Completita Que se me han perdido hoy Wilson Aracena Denio El patrón Andy Aracena Wilson hijo También se han desaparecido Completito Solamente del tío Isidoro Por ahí Renzo También saludándole José Ramón Rodríguez José Ramón Rodríguez Saludos 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 para Rina En Palo Verde Dice la placa De la rosa Este es de la mía De la mía Bien Dele maestro Nos fuimos Vamos arriba Con este nos fuimos Entonces Usted que decide Vamos a complacer Muchachos que querían Las pobres Adela Las pobres Adela Me dijeron Desacuerdo Dice No quería el suite Es aquí el suite De personas La gente de Puerto Rico Mami Se pío Los porigua Y los de Venezuela La pobre Adela Está triste En este mundo Porque por un cero La quería maltratar No quiero que tenga Un odio seguro Que por un cero La querían matar Que por un cero La querían matar Llegaron ellas Yo no sabía Que barrientos Y se atrevía A poner la deda Y en esa condición Porque la calera Estaba sentada Y no tenía Tengo una intención Y no tenía Tengo una intención Música Ahí estoy Por un cero Hay que fiel A ¡Coronario! ¡Gramoncheco! ¡Y Ernesto Peralta! ¡La gente de Corozón! ¡Gramoncheco! 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 ¡Gramoncheco!